Hace ya varias semanas os presenté el primer emulador oficial para iPhone y bueno, os gustó mucho, pero estaba centrado en juegos de Nintendo y por tanto en este vídeo me voy a centrar en juegos de Playstation, es decir, de Sony, tanto de PSP como de Playstation 1. A partir de la Playstation 2 no se puede, así que bueno, vamos a centrarnos en estos juegos porque hay muchos interesantes. Y antes de nada os voy a hacer una recomendación, iros aquí a los ajustes, os vais a la opción de Safari y aquí en descargas vais a elegir en mi iPhone, ¿vale? Puede que tengáis iCloud Drive, a mí me da un poquito más de problemas iCloud Drive y por si no tenéis espacio os recomiendo siempre activar la opción de en mi iPhone para que todas las descargas se guarden aquí. Empezamos con la aplicación que vamos a necesitar porque os voy a enseñar hasta tres emuladores que yo creo que os van a gustar mucho. Empezamos por el primero como os decía y los únicos requisitos que os va a pedir se llama RetroArk, son muy sencillos. Lo primero tener almacenamiento, aquí estáis viendo lo que ocupa 524 megas, sistema operativo desde iOS 14 en adelante, está en inglés pero podemos cambiar el idioma al español y soporta emuladores de todo tipo y es que este más bien que un emulador es un frontend donde nos deja jugar a cualquier emulador. Tenemos emuladores de Atari, de Nintendo, de Sony, de Sega, bueno un montón como veis aquí y es compatible con todos estos juegos que más que juegos se llaman ROMs. Además tiene su propia aplicación para Apple TV y compatibilidad con mando que también os mostraré más adelante. Una vez lo abrimos vemos una ventana bastante especial, no como cualquier otro emulador sino que es diferente. Si queréis cambiar el idioma os recomiendo iros aquí al engranaje, a User Interface y abajo de todo encontraremos Language, ¿vale? Podemos elegir español como veis aquí o podemos elegir cualquier otro idioma por si os interesa. Yo voy a dejar el inglés porque es como el más universal. Así que nos vamos hacia atrás, nos vamos a la pestaña principal y aquí en Load Core vamos a elegir lo que sería el emulador. Empezamos por el principio que sería de PlayStation 1, tenemos tres como veis, Beetle PSX HW, Beetle PSX y PCSX Rearm. Yo voy a elegir este último PCSX Rearm porque es el que a mí mejor compatibilidad tengo y luego solamente tendríamos que darle a Load Content o a Cargar Contenido y aquí en Descargas como veis yo tengo todos los archivos, todas las ROMs que he descargado. Y este es el siguiente punto, ¿cómo podéis descargar ROMs? Pues yo aquí en YouTube no lo puedo decir así que os voy a dejar un enlace en la descripción donde os digo cómo las he descargado pero para que os hagáis una idea si me voy aquí a mis archivos lo único que vais a ver es contenido que acaba en .7z. Este es el formato de archivo que yo os voy a recomendar que descarguéis. Ya os digo que hay diferentes webs donde vais a poder descargar estas ROMs. Una vez descargamos nuestras ROMs ya las tendremos aquí en las descargas y simplemente pulsando sobre cualquiera de ellas ya se va a cargar en la aplicación RetroArk. Directamente se va a ir aquí a la pestaña de descargas y aquí solamente tendremos que pulsar sobre descargas y sobre el juego de PS1 que nosotros queramos. En este caso yo voy a utilizar por ejemplo el Tekken 3, le damos a cargar archivo y aquí elegimos de nuevo el emulador que queramos utilizar. Como os decía yo voy a utilizar el actual que está arriba de todo y se va a quedar la pantalla como congelada. No os preocupéis que está cargando el juego y tardará aproximadamente unos 10-15 segundos. No os preocupéis, no se ha congelado, no quitéis, la pantalla simplemente está cargando y esto es algo habitual. Después de unos 10 segundos como os digo ya va a empezar el juego y no vais a tener problemas. Igual os sale abajo que no encontró el PlayStation BIOS pero esto es algo normal. Como veis aquí tengo el Tekken 3 y puedo ya empezar a jugar. Los botones están en la pantalla pero también podríamos utilizar un mando. Simplemente conectaríamos el mando, en este caso yo estoy utilizando el de PS4. Ya sabría que estamos utilizando un mando y aquí en los diferentes botones vamos a poder pues quitar los botones y utilizar el mando. Aquí donde aparece una pequeña nave vamos a tener el menú rápido. Aquí podemos volver al juego donde estábamos, reiniciar, cerrar el contenido para ir al menú principal y también guardar esa opción. Si le damos a guardar State vamos a poder elegir los slots, tanto el 1, 2, 3, 4 para no tener ningún problema. Y en Save State vamos a poder guardar la partida. Como veis aquí tenemos el primer emulador y funcionaría tanto para PlayStation 1 con diferentes juegos como acabáis de ver como para PSP. Para abrir un juego en PSP sería lo mismo. Le damos a cargar contenido y aquí en descargas elegimos el juego de PSP. Cuando salga elegir un emulador vamos a elegir el emulador de PPSSPP. Este que estáis viendo aquí y ya se quedará congelado como os digo unos 10 segundos y ya se os abrirá el propio juego. En cuanto a las opciones son prácticamente las mismas. Y más que la primera si queréis jugar a juegos de PSP os voy a recomendar esta aplicación que tiene mejor puntuación y para mí es mucho más sencilla. Se llama PPSSPP y es una aplicación que de nuevo vamos a poder simplemente descargar una ROM que os recomiendo en el formato anterior o simplemente en formato zip. Y darle aquí a cargar elegimos el juego que queramos y ya podríamos empezar a jugar. ¿Qué pasa? Que hay diferentes formatos de juego y aquí empieza un poquito el lío. ¿Por qué? Porque si descargamos un juego por ejemplo en el formato que tengo yo de .7z lo que vamos a hacer es vamos a tener que comprimirlo en formato zip. Para ello os recomiendo esta aplicación que si mantenemos pulsado en el juego le damos a compartir. Os recomiendo esta aplicación que se llama iZip. Es totalmente gratis y también os la voy a dejar en la descripción. Una vez pulsamos sobre esta aplicación lo va a descomprimir. Ya simplemente nos vamos aquí a la aplicación. Una vez descomprimido ya lo tendremos en formato .iso. Así que pulsamos sobre este archivo y le damos aquí a unzip. Ahora ya con este archivo zip vamos a pulsar sobre él, le damos a compartir y lo vamos a llevar otra vez a la aplicación de archivos. Le dais a guardar en archivos y como veis ya nos aparece el icono de ppsspp y ya le damos a guardar en archivos. Ahora una vez completado va a tardar unos segundos. Nos vamos a la aplicación de ppspp, le damos aquí a cargar y ya elegimos el archivo .iso que hemos guardado. Ya nos aparece el icono de la aplicación, pulsamos sobre uno de ellos y ya estaría. Si por ejemplo descargáis juegos de PSP o ROMs de PSP en formato .zip es muchísimo más fácil porque solamente pulsáis sobre el archivo, se descomprime y ya lo podéis abrir y cargar con la aplicación ppspp. Y por último tendríamos la posibilidad de jugar a ROMs con esta aplicación. Se llama Gamma y no tiene tan buena puntuación porque a veces tiene problemas, pero ya os digo que la forma de descomprimirlo es lo mismo. Descargamos un archivo ROM desde la web, solamente tenemos que mantener pulsado si es el archivo .7z que es el que os recomiendo. Lo mandamos a la aplicación de iZip, lo descomprimimos y lo convertimos en archivo .bin. Abrirlo con la aplicación de Gamma ya nos dará la posibilidad y ya estaríamos jugando a juegos de PS1 en nuestro iPhone sin necesidad de utilizar la primera aplicación. Así que estas son todas las posibilidades, puede que a partir de ahora tengáis diferentes problemas de que si este archivo no me carga, que si la BIOS, bueno pues hay muchísimas posibilidades, por tanto este vídeo sería eterno. Os voy a dejar en la descripción que me digáis vuestro feedback de estas aplicaciones, cuál os ha funcionado mejor y también si tenéis algún problema y podéis ayudar a otras personas de los comentarios, os lo agradecería porque eso voy a intentar hacer yo también. Así que chicos, muchísimas gracias por ver este vídeo, son algunas posibilidades, espero que te haya gustado, si es así puntúa el vídeo que me ayuda muchísimo y te voy a dejar por aquí más vídeos que creo que te pueden gustar, así que nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!